Hola, yo soy Dibujo, quédate con el siguiente video Comencemos realizando un círculo y el contorno de su ropa Iremos boceteando el Susano que será mucho, mucho más grande que Itachi Al principio tendrá tres manos, pero nada más vamos a hacer dos Porque tendremos que borrar una en el futuro También haremos el cuervo que tiene Itachi en el hombro Y ya comenzaremos a realizar Las manos de Susano y su cara ¡Gracias! Realizaremos la cara de Itachi Y luego delinearemos el dibujo He tomado una decisión difícil El sorteo que estamos realizando lo dejaremos hasta este capítulo del sorteo Y la frase será PAN PAN, esa será la frase Espero tú puedas ser el ganador Luego comenzaremos con el coloreado Por cierto, perdón por la calidad del video Así me grabó el teléfono Lo siento Ya realizado Ya realizado la cara Comenzaremos con el pelo de color negro También de color negro Las sombras del cuervo Y las plumas Luego de color gris Haremos las sombras de la ropa Y del cuervo La ropa va del color magenta Comenzaremos con el Susano Y estaremos utilizando los colores Amarillo Naranja Rojo Café siena Amarillo cromo Y el blanco Los ojos irán de color mora o morado No ahora comencemos con el fuego de susanos estaremos difuminando con los colores naranja rojo amarillo cromo y el blanco el que más pro terminará será el amarillo no olviden dejar unos espacios en blanco para que parezcan luces y 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 así estaría quedando nuestro dibujo si te gustó suscríbete y dale like si no te gustó dale dislike y comenta en qué mejoro bye bye y